El colectivo Emoción Social, en coordinación con varias agrupaciones, realizaron una convivencia en la colonia La Mesa Colorada, una de las zonas más vulnerables del municipio de Zapopan, en donde entregaron regalos con motivo de la llegada de los Reyes Magos. Guillermo Cosío Gaona, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, señaló que el evento es para dar un momento de alegría a los pequeñitos tras una convivencia familiar, además de acrecentar las costumbres mexicanas. Habla Guillermo Cosío Gaona, secretario general de la CNOP. Definitivamente la idea es venir a traerles un momento de esparcimiento, un momento de alegría, un momento de un molito que conseguimos por ahí para que la gente se sienta halagada en estos momentos del 6 de enero. Después de ese mole, pues, regalos de los niños y todo eso, ¿no? Así es, después de lo que es la comida, les vamos a repartir y va a haber algunas dinámicas aquí de juegos para los niños. Por su parte, Saray Cortés, secretaria general de la CNOP en Zapopan, señaló que la intención es generar acercamiento a las familias donde la autoridad municipal no pone atención a los problemas sociales que tienen los habitantes de este sector del municipio y aseguró que tendrán más participación en diferentes zonas para regalar sonrisas. Escuchemos a Saray Cortés, secretaria general de la CNOP en Zapopan. Nosotros tratamos de tener mucha presencia en las colonias, las colonias donde hay mucha vulnerabilidad. Cada fin de semana salimos a escucharlos, a atenderlos, a ver en qué los podemos apoyar. Y en especial el día de hoy, pues, es muy significativo porque el día de Reyes Magos, creo que nos regresa la ilusión tanto a los grandes como a los niños, ¿no? Y me llevo la satisfacción de ver que aún las personas grandes están muy felices de compartir con nosotros, de poderles escuchar, de poderles atender y de que sepan que estamos nosotros con ellos. Las imágenes son de Rubén Fraire, señal informativa, Henry Saldaña.